Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. La bella actriz Tuva Buyukustun, que ha adquirido fama mundial y es el orgullo de Turquía, sigue dando que hablar con su espectacular actuación de baile en un evento especial al que asistió recientemente. Estos momentos, que fascinaron y deslumbraron a sus fans, sacudieron las redes sociales y se convirtieron en un tema del que hablarán los amantes del arte durante mucho tiempo. Tuva Buyukustun, que comenzó su carrera en el mundo del cine y luego llegó a lo más alto con las series de televisión, fascinó a todos en este evento especial en el que volvió a demostrar su talento. Buyukustun, que subió al escenario como la invitada favorita de la noche, hipnotizó al público al ritmo de la danza. Atrayendo todas las miradas con su impresionante vestido negro, Tuva Buyukustun añadió una atmósfera mágica a la sala con sus elegantes e impecables movimientos de baile. La famosa actriz, que fascinó al público con sus habilidades que no parecerían de bailarinas profesionales, demostró una vez más que tiene mucho éxito tanto en los ritmos latinos como en todo tipo de baile. La tuba Buyukustun, hipnotizada por la música seleccionada de acuerdo con el tema de la noche, emocionó a todos los presentes con su energía. Buyukustun, que hipnotizó al público con su atractiva y elegante postura, su llamativo vestuario y sus excelentes dotes de baile, dejó su impronta en la noche. El espectáculo de danza de Tuva Buyukustun fue acogido con entusiasmo por los amantes del arte que asistieron a la noche. El baile de la famosa actriz, que también recibió un gran reconocimiento en las plataformas de las redes sociales, parece que dará que hablar durante mucho tiempo entre sus admiradores. Un fan declaró, ver bailar a Tuva fue una experiencia realmente mágica. Fascinó a todos con su elegancia y su energía, mientras que otro afirmó, Tuva Buyukustun no es solo una actriz, sino también una artista. Su talento para el baile revela también su amplia identidad artística. Tuva Buyukustun, que se ha hecho un nombre gracias a su dedicación a su carrera y a su talento, se ganó el corazón de sus fans con este inolvidable espectáculo de danza. Los amantes del arte esperan con impaciencia ver qué tipo de sorpresa dará en el próximo evento. Así, el deslumbrante espectáculo de danza de Tuva Buyukustun consiguió encantar a todo el mundo. La famosa actriz, que siempre ha sido apreciada por su extraordinario talento y carisma, demostró una vez más lo especial que es con su actuación sobre el escenario. Las miradas están puestas en el evento al que volverá con emoción para su próximo momento mágico. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.